¡Es esto lo que pasa! ¡Que no queremos casa! ¡La lucha es! ¡La lucha es! Estamos aquí en el sindicato de vivienda de Toán, en el bloque del movimiento de vivienda con el resto de sindicatos de vivienda de Madrid, porque queríamos venir a esta manifestación a señalar dos cosas. Una, que la vivienda es algo básico, que no puede ser el negocio de unos pocos, que tiene que ser gratuita para todo el mundo, no puede ser una mercancía. Y segundo, que los partidos que hoy se llenan la boca diciendo que defienden la vivienda son los mismos que están en el gobierno y son los mismos que han hecho leyes que en absoluto cambian esto, que ni siquiera se proponen bajar los alquileres. Los alquileres no es que no bajen porque Ayuso no quiere hacer tal o porque la ley no se esté aplicando, sino porque la ley ni siquiera se lo propone y porque estos partidos son incapaces de dar como una solución al problema de la vivienda. Los políticos lo que hacen es poner cada día más parches, no puede ser que vayas a los servicios sociales y a una familia con niños, lo que le ofrezcan es, te puedes ir a vivir a una habitación, cada vez estamos más hacinados, cada vez hay más problemas dentro de las casas, porque es imposible tener intimidad, es imposible que los niños puedan crecer sanos y seguros en una vivienda que tenga la calidad y las condiciones adecuadas. No podemos seguir ni permitir esto y no solamente eso, te ofrecen viviendas públicas y luego al año siguiente te suben los alquileres y te echan de casa. Es que esto no lo podemos seguir permitiendo. Estamos en una manifestación histórica que estamos pidiendo que se acabe ya la especulación, que tenemos que construir ya el derecho a la vivienda, que no podemos seguir con este sistema. Creemos que mañana los gobiernos van a tomar nota, pero la autoorganización inquilina es lo que va a hacer que bajemos los alquileres. Se acabó vuestra impunidad, que si seguís subiendo los precios, no los vamos a pagar. Segundo mensaje a los políticos y a los gobiernos, decirles que se acabó vuestro tiempo, vuestro tiempo se ha acabado. No habéis sabido aprovechar ninguna, ninguna de las oportunidades que os hemos dado para solucionar este problema. Se acabó. Ya no queremos ni bajas, queremos sacar la vivienda del mercado y si no nos lo dais vosotras, lo vamos a conseguir vosotras. Hoy solo le pedimos a los políticos, a los gobiernos, una cosa. La única que les queda pendiente es su lista de tareas y es que asuman responsabilidades, que sepan que son cómplices, en que no lleguemos a fin de mes. Hoy exigimos la división de la ministra de Vivienda. ¡Ministra, división! ¡Ministra, división! ¡Ministra, división! ¡Ministra, división! Tercer mensaje, ya no le estamos hablando a los caseros y a la patronal inmobiliaria, ya no le estamos hablando a los gobiernos y los políticos. Ahora hablamos entre nosotras y ese mensaje es para nosotras, todas las personas que vivimos de alquiler en Madrid. ¡Miraros! ¡Miraros! ¡Miraros alrededor! ¡Todas nosotras! ¡Miraros alrededor! ¡Somos miles! ¡Somos miles las que hemos parado hoy en Madrid! ¡Hemos parado coches en Grandía! ¡Lo hemos hecho nosotras! Es que somos muchas más, somos muchas más que las que hoy hemos tomado Madrid. Somos millones, millones, las que todos los meses sostenemos este sistema parasitario, este sistema energético, este sistema energético, este sistema rentista. ¡Lo cuidamos y lo sostremos nosotros! ¡Millones de personas con nuestro esfuerzo, con nuestro pueblo, con el dinero y con el dinero, con los amiguinos! Por eso, por eso este mensaje es el más importante. Este es el mensaje con el que nos tenemos que quedar hoy. Somos muchísimas, somos muchísimas más que ellos. Somos tantas, tantos, tantos, que si nos organizamos podemos con todo. Tenemos muchísimo más poder que cualquier querrantista, que cualquier político, que cualquier partido, que cualquier fondo buitre. El poder está en estas manos y eso es lo que tenemos que tener muy claro.